Las fiestas de la Santa Cruz en El Bodón se celebrarán con vaquillas que vuelven después de la pausa obligada por la pandemia. El alcalde nos comenta que las fiestas se celebrarán dentro de lo que se pueda con la situación que estamos viviendo. El programa festivo comienza el viernes 29 de abril. Escuchamos a Juan José Oreja Sánchez, alcalde del Bodón. El viernes tenemos un teatro en la iglesia, que esto es cosa de diputación, que nos dio una subvención. Y luego ya pues el sábado día 30 tenemos la bajada del Cristo de la Hermita sobre las 7 de la tarde. A ver si puede ir gente porque si no, como pase como la última vela vamos a tener que bajar en el camión. Porque claro, si no hay gente pesa bastante. Y precisamente la gente que va es gente mayor y no teníamos gente. Al final hay que meterlo en el camión del ayuntamiento y es una pena que bajara un Cristo de Romería y que haya que bajarlo en un camión. Pero bueno, si aparece gente lo haremos. Luego ya tenemos el domingo, día 1 de mayo, que es cuando haremos el encierro, por la mañana a la una, luego por la tarde cinco y media o seis la capea y luego otro encierro, porque bueno, es desencierro, pero según gobernación es un encierro. Que por eso en el cartel ha habido gente que me ha dicho oye, es que eso está mal porque pone encierro. No, es lo que es un encierro, o sea, legalmente es un encierro, no es un desencierro. También el domingo 1 de mayo habrá verbena. El lunes 2 de mayo está destinado a los niños y niñas, con tren y castillos hinchables. Volverá a haber verbena. El día 3 de mayo es el día de la fiesta propiamente dicha, porque es el día de la Santa Cruz. La misa será a las 12 y después se subirá al Cristo de nuevo a la ermita. Antiguamente la costumbre era distinta. Se dejaba el Cristo en la iglesia hasta el 15 de mayo, día de San Isidro. Lo subía a los labradores y ya se bendecían los campos. Ahora se sube el mismo día de la Santa Cruz. El alcalde continúa describiendo los actos previstos para el día 3 de mayo en el Bodón. Luego tenemos el convite ofrecido por el ayuntamiento, que será una vez que se acabe ya la procesión y todo, sobre dos, dos y media. Y luego ya por la noche una verbena para el fin de fiesta y es realmente lo que tenemos este año. O sea, tampoco es gran cosa, pero bueno, ya al menos hacemos algo. También nos explica el alcalde la fiesta que se celebra. En el Bodón las fiestas de Santa Cruz sobre el Cristo de la Expiración. ¿Dónde está ese Cristo? El Cristo normalmente está en la ermita, todo el año, porque siempre ha estado allí. Bueno, allí está la Dolorosa y está también el Nazareno. Están allí, están todo el año allí. Entonces solamente se baja en procesión, normalmente la víspera de las fiestas. Pero bueno, hay que intentar que sea un sábado o un domingo para que haya gente disponible. Y luego ya te digo, como te he dicho, antes se subía el día 15, ahora, no sé, Antonio dice que subirlo el mismo día en Romeria, pues bueno, pues se sube y que bendiga a los campos ese día y ya está. Es un Cristo que tiene mucha tradición en el Bodón. Sí, es un Cristo que tiene muchos años, muchos siglos. Y la gente de Bodón que está afuera se acuerda de él. Entonces hay que intentar pues eso, cuidarlo. Se ha restaurado ya un par de veces porque es de madera y allí arriba en la ermita, que es lo que me duele a mí, hay humedad. Y entonces los santos allí, las imágenes... La ermita se abre también el Día del Cristo, el 14 de septiembre. Y también se abre a gente de fuera que viene del Bodón cuando lo pide, cuando pide ir a verla y se abre con este motivo. El alcalde del Bodón también nos habla de un legado de una bodonesa que está pendiente, según explica de una toma de decisión por parte de la diócesis, ya que la parte municipal se encuentra arreglada. También han presentado un proyecto municipal para realizar una rampa de entrada de la iglesia. Juan José Oreja. Luego también teníamos otro proyecto que era hacer una rampa en la iglesia, ya hace lo menos dos años o tres, que le di el proyecto y todavía no me han contestado. Y la gente ya es mayor y para subir a la iglesia hay veces que suben mal. Entonces yo quería haber hecho a la derecha una rampa de un metro cincuenta, aunque luego se quede el resto de los escalones, pero hacer una rampa, pero ya te digo, se le mandó el proyecto hecho por el arquitecto municipal y todavía no me ha contestado nada. ¿Quién se le envió el proyecto? Nosotros, pues creo que sería el obispado. Fue el arquitecto que nos encargó de eso, pero sería el obispado. ¿El coste para el obispado sería cero? Cero, cero. Eso lo hacíamos nosotros. Porque de la puerta para fuera de la iglesia es de la ayuntamiento, o sea, es del pueblo. Pues entonces, lo que se haga fuera de allí, también quería arreglar toda la, lo que es la esplanada, de la entrada y todo, con adoquinarlo, cambiar un poco el muro, porque está la calle muy estrecha ahí y no pueden girar los camiones, meterlo un poco para dentro del muro y haber adoquinado todo eso. Eso, si puedo, quiero, antes de dejar de ser alcalde, quiero dejarlo arreglado. Pero todo depende de las subvenciones o de lo que dispongamos. Explica el alcalde del Bodón los proyectos realizados. Por ejemplo, la reforma del ayuntamiento. Las oficinas se han trasladado a la parte de abajo, se arregló el salón, se puso una rampa. Se ha arreglado el depósito del agua también. Y así lo comenta el alcalde del Otro proyecto muy bueno que se ha hecho ha sido el depósito del agua. Que cuando llega agosto, la mitad de las veces nos quedamos sin agua o hay una avería grande y nos quedamos sin agua siempre. Ahora ya no hay problema porque el depósito grande son 250.000 litros. El pequeño tiene 125 y como están, se han puesto de forma que estén los dos al mismo nivel, pues el agua ya no puede. Es muy difícil. O sea, aunque haya una avería, el agua siempre va a tener, para cuatro o cinco días, el pueblo va a tener agua. Que eso era una cosa de los que había que hacer hace tiempo. Luego también, por fin, hemos arreglado ya lo del cementerio y la ampliación. Ya se están vendiendo nichos, columbarios, porque es que entre que el arquitecto no terminaba de hacernos lo que había costado la obra en sí. Y nosotros ya calcular el precio que se podían vender, pues hemos estado ahí un año perdido. Que bueno, había alguna demanda, pero muy poca. También toda la parte de arriba del cementerio ha pasado a ser de titularidad municipal. El velatorio también se realizó a través de planes provinciales de la Diputación. Y está pendiente la calle de la Iglesia hasta San Lorenzo. Juan José Oreja. Tenemos pendiente la calle de la Iglesia hasta San Lorenzo, que ya tenían que estar haciéndolo. Pero no sé qué está pasando, que la empresa que lo cogió tiene problemas. Y me han puesto el alumbrado desde detrás de la Iglesia. Y toda la calle esa de la Iglesia hasta San Lorenzo, eso ya está alumbrado, está puesto. Pero la obra en sí, no sé cuándo la empezarán. Tienen que empezar la pronto y si no la pueden hacer ellos, se la darán a otros. El alumbrado del pueblo, tenemos ya el 80% cambiado. Y este año espero que las 100 farolas que quedan, que las pueda poner ya este año todas. Que eso también parece que no, pero con el precio que se ha puesto la luz. No te digo nada, que ahorramos un 50%, ¿eh? Con las luces nuevas. Y eso todo prácticamente, bueno, aparte de algo que hemos puesto nosotros, todo es a base de subvenciones. Yo las obras que hago en el pueblo, el 90%, si son obras de dinero, todo son por subvenciones. Yo aunque tenga que ir donde vaya, yo voy a pedir el dinero. Pero son prácticamente por subvenciones. Las cifras de desempleo en el Bodón están prácticamente a cero, según explica el primer edil. Otra cosa muy importante, el desempleo. No es que el Bodón haya mucho, pero en este momento prácticamente estamos a cero. ¿Por qué? Pues porque en este momento hay una de la limpieza, está el aguacil, que bueno, ese ya lo hemos hecho con contrato indefinido, por fin. Luego hay cuatro obreros que están ahora trabajando para limpiar calles, montar vallas, vamos a hacer alambraos, porque otra de las cosas, yo llegué aquí y los alambraos estaban hechos chaperones, se rompía un alambre, iba la taba en un cancho. Nosotros ya con este ayuntamiento hemos hecho lo mínimo, creo que son casi cuatro kilómetros de alambraos nuevos. Y tenemos para hacer este año y lo que quede del que viene, pues tenemos para hacer también, pues a lo mejor, pues dos mil metros más o dos mil quinientos, porque no se puede las vacas, tú no las puedes tener en los pastos comunales y que se meten para los privados. Entonces, lo que tengo que intentar ahora cuando pasen las fiestas es coger a hablar con todos los medianeros que tenemos o bien reponerlos, que lo ideal sería cambiarlos y ponerlos todos nuevos y si no hay que cambiar mucho alambrao y pues que es nuevo. O sea, yo lo mismo me da que sea el pueblo que los ganaderos. Yo intento que para mí son lo mismo. Y lo que intento es eso, coger y el mismo que invierto el dinero que llega al pueblo, para el pueblo, bueno, lo que dan ellos, parte del dinero que ellos dan por los pastos, pues intento que se inviertan en los pastos. Las mangas para saneamiento también se han acondicionado, realizando burladeros en mangas y corrales. El objetivo es que el pueblo y la ganadería funcione, porque son los que mantienen vivo al pueblo. 14 ganaderos hay en la actualidad, algunos de ellos jóvenes que están haciendo sus casas. El bodón está funcionando, según explica Juan José Oreja. O sea, el bodón está funcionando, está funcionando porque cuando yo entré en el ayuntamiento, el año anterior había 20 licencias de obra. Yo ahora tengo por año, el primer año tuve 80 licencias, obras grandes, obras pequeñas, pero 80. Pero es que ahora no paramos en todo el año de dar licencias de obra, porque la gente viene, ve que el pueblo va bien, invierten, tienen la casa vieja y las arreglan, las reforman, invierten dinero en el pueblo, que eso es lo principal, que esto funcione y que tire para adelante. Recientemente también se ha instalado la fibra óptica de internet, un punto a favor para instalarse a residir en el bodón, ya que la comunicación funciona mejor. Otro problema que quiso comentar el alcalde fue el de las piscinas, que el año pasado tuvieron restricciones de aforo debido a la pandemia. Este año se espera volver a abonos y entradas como antes del COVID. El alcalde pide comprensión al pueblo. Pero que la gente se dé cuenta que las piscinas no es negocio ninguno. O sea, las piscinas es perder dinero, todos los años, unos años más, otros menos, pero espero que la gente lo comprenda un poquito y se dé cuenta que bastante esfuerzo estamos haciendo. Pues ya lo sabéis, desde el 29 de abril al 3 de mayo, fiestas de la Santa Cruz en el bodón. Gracias. 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 Gracias.